La enciclopedia del Mario Oceanus presenta erizos de mar, entre ellos tenemos al el erizo rosado Toxoneus de Rousseau, poseen estructuras venenosas que queman dolorosamente al humano el erizo lápiz Eucidaris d'Odoarzi, sus espinas no pican pero ahí viven otros organismos La galleta o dolar de mar en Cope Grandis vive enterrado en la arena y es plano, diferente a sus familiares, el erizo blanco delimneustes depresos es menos numeroso comparado con los otros erizos, los erizos son indicadores de la buena salud del mar, nada a distancia y estarás muy bien, hasta la próxima